Pero sigue firme, como la estatua de Don Blas de Leso Campeones de Buya, Campeones de Perendenga y Campeones de Vida La verdad, en la bola no tiene hueso na' más En cambio el guerrero, el rejito de mi vida, la batida ¡Hey, hey, 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 Es barrera, es barrera, es barrera, es barrera, un extracto guerrero, es barrera, que se me atraviese. Es barrera, puro extracto guerrero Es barrera, puro extracto guerrero Es barrera Es barrera, puro extracto guerrero 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 Es barrera, puro extracto Es barrera, es barrera, es barrera Es barrera, es barrera Es barrera Es barrera Es barrera, puro extracto guerrero Es barrera, puro extracto guerrero Es barrera, puro extracto guerrero Es barrera, puro extracto guerrero